Lágrimas de un retruso salieron del alma a causa del andaño que provocó la noticia de que en Culiatán están velando a su hermano Era Manuel Torres Vélez, con Clavel Catorce, apoyo de López Obrador Y el que le llora es su nombre, un hombre de nombre, ya viene, es su hermano Lágrimas de un retruso salieron del alma Otro del 13 del 12, con la de esos viejos fuiste el escenario Y aquel combate, suicida, batalla, aguacina, muro contra varios Había muchos soldados fuertes, vinte hermanos, un trauma en el escenario Que despellozcan la muerte, de frente valientes en horas del diario Vaya se dio pa' la casa, ya no está a su brazo, se viene el rebuacho Esta vez no vienen solos, de un codo a codo con los del gabacho No se preocupen sobrinos, agarren camino y al rato lo he hecho Pero antes que se despidan, tragarme comida, plebe no se engañó A la derecha, a la derecha, a la derecha, le tiró la derecha y Manuel contestaba Con una superpa al suelo, con otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo más de cuatrocientos y los disparaban Pero se le acabó el parque y boludos y tantes, ahí lo arremotaban Los hizo correr al mono y el gran viejo no empezare Y así lo hizo muchas veces, impuntables veces, de varios lugares Los llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí lo despidieron Cuentan que los altos mandos del cielo, volando al viejo despidieron Su caballo fue encendido, que hubo en el cielo, ahí lo despidieron Se dio a por cincuentes, sin relajientes, bailó en el podreno Descansa en paz, compadrito, faltaba poquito, pa' que no durara Atrás quedó su cuchillo, disfruté al tachillo, detrás te extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto, acá lo he soñado Son palabras de Javier, su hermano Manuel Hombres de sangre gran Son palabras de Javier, su hermano Manuel Son palabras de Javier, su hermano Manuel